FURGOL, FURGOL Pues nada, que metas muchos goles Y si eres portero, pues a evitarlo Aquí tiene que haber algo interesante Ya te lo digo yo El nombre del padre y el hijo del espíritu Ostras Mira Y esto va a ser un santuario, cierto Ah, que tiene trampa Esto es donde hay que llevarlo Ah, que esto es troll Hay que llevarlo abajo Pues let's go ¿Cuánto de abajo es? La he cagado, ¿verdad? Eh Double UTF Esto ¿En serio era así de fácil esto? What a fácil Espero que sea un santuario de protección Por el salto que he pegado Oye, voy bien fashion, eh Así Con la fiera deidad La indumentaria esta de indio De zonanio Si, es protección Let's go Santuario gratis, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!